Fue un partido duro, me habían sacado una ventaja grande, pero me parece que no nos rendimos nunca y como objetivo teníamos que llegar al final, los últimos 4 minutos, 6, 7 puntos, a ver si en un cierre apretado podíamos llevar el partido. La verdad que ellos se equivocaron mucho a lo último y nosotros tomamos las decisiones correctas y me parece que ahí estuvo la clave. Y bueno, qué mejor que llevarse un partido, aunque sea de Buenos Aires, después de lo que había sido la derrota ante Ferro. Sí, el objetivo era ese, ganar uno de los dos, hicimos una gran partida en Ferro, creo que hasta por ahí mejor que este, pero bueno, por cosas que tiene el Vázquez se nos escapó en el final. Me parece que hoy fue al revés, entramos un poco desconcertados, por ahí nos sacaron una ventaja grande y cuando todos por ahí creían que el partido ya está definido para San Lorenzo, creo que nosotros sacamos un plus extra con los pocos jugadores que teníamos en la rotación y pudimos ganar el partido. Y bueno, lo que decías, ¿no? Pocos jugadores, pero hoy los juveniles brillaron, fueron clave para también llevarse este resultado. ¿Qué pensás de ellos? Bueno, por ejemplo, Charini que hizo más de 20 puntos hoy. No, la verdad que los juveniles están aprovechando al máximo la oportunidad que tienen. Son chicos que vienen trabajando duro durante toda la temporada y por ahí con el equipo completo no habían tenido tanta oportunidad, pero ahora que tenemos baja importante, creo que ellos están aprovechando el momento que les toca y lo están haciendo de buena manera. Me parece que en estos partidos se vio reflejado. Y ahora viene la revancha contra Ferro, pero en casa. ¿Qué pensás que va a cambiar del partido allá en Caballito? No, creo que va a ser un partido duro. Ellos siguen peleando ahí en la segunda posición. Ahora con este resultado les conviene bastante a ellos. Así que seguramente van a ir a buscar el partido, van a salir fuertes. Pero bueno, nosotros en casa venimos de cuatro victorias. Así que estamos jugando mucho mejor de local y tenemos que defender a localismo.